Buenas, que todo lo que esté mal en su vida se ponga bueno y todo lo que está bueno se ponga mucho mejor. Pueden escuchar esto y seguir haciendo su labor. Hoy les voy a hablar de la historia de Berdimay, del manantial y de las flores. Cuenta que había un matrimonio que tenía muchos, muchos hijos, pero él se dedicaba a la cosecha de las flores. Eso no le daba para vivir totalmente, pero al menos le daba para irse bandeando más o menos. En la medida que los hijos crecieron, cada uno fue despartidose de la familia, buscando su lugar. Pero ustedes saben que siempre hay un hijo que le gusta más, es más apegado a los padres, le gusta quedarse. Bueno, y uno de esos hijos se quedó con esto, se mantuvo ayudando al padre en la cosecha de las flores. Pero, ¿qué sucedía? Que la cosecha de las flores no progresaba. Y a veces tenían una siembra, la planta estaba mustia, no habían prosperado nada. Y la madre, que era muy observadora, le dice al padre, mira, ¿por qué no vas aquí al lado, detrás de la loma, vive un adivino, consultate con el padre, si nos puede ayudar a ver qué es lo que nos pasa. Y el padre, que era muy increíble, le dijo, no, no, yo no voy a ir a ver a nadie, hasta ahora toda mi vida yo he trabajado así, y yo voy a seguir trabajando así. Pero el hijo le pidió permiso a la madre, le dijo que si él podía ir a verlo, y se decidió ir a ver al adivino. Llegó, el adivino le vio este signo, le dijo, siéntate aquí, mi hijo, te voy a mandar un herbo, le mandé un herbo, en el cual ese herbo tenía que utilizar un gallo. Y le dijo que cuando terminara ese bolo, botara en la sabana, y que soltara el gallo, que se fijara donde volaba, y que donde volara, exigiera, y donde ese gallo se parara, ahí iba a llegar, a acabar ahí, que iba a encontrar una cosa que iba a ser muy importante para sus padres, y que le iba a cambiar la vida. Obviamente, el hijo hizo eso, soltó el animal, y desde el lema se pasó, cogió un paro, una punta, empezó a acabar, 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 y salió el agua, se encontró un manantial. Un manantial que quedaba cerca de la siembra de flores, y que posibilitó que estas flores crecieran, tuvieran prosperidad, y mejorar la situación que ellos tenían hasta ese momento. Entonces, cuando vamos aquí, a la historia, por el DME, dice, los hijos se marchan, los hijos se van, pero siempre hay uno que se queda al lado de los padres, que es el que los sostiene, y es el que los ayude, y es el que le da soporte, a la hora de la manutención, y su alimentación, y el resto de las cosas. Esto es un signo que habla también, y se mafra, fue un lenguaje, que fue el que se le hizo el lenguaje, y fue el que posibilitó entonces, que apareciera en manantiales. Él quiere tener mucha fe, y mucha creencia en el lenguaje, en hecho, que es el que se encarga, de abrir todos estos caminos, para poder resolver esta situación en el caso de ellos. Otra de las cosas que tenemos que ver, aquí en este signo, es que el padre era un poco, era un poco teico, no, no quiso nunca ir a ver a la divina. Después de tantos años trabajando, dice, usted, no puede ser una persona teica, si alguien lo quiere ayudar, le sugiere algo, por favor, déjese ayudar, y vea que es lo que le sugiere. ¿No? Y se mafra, fue un orúmida, que en este signo, hay que contar con él, para poder progresar, para poder salir adelante, para poder llegar a lo que realmente se encigue. Esto es un signo también donde usted pasa muchas dificultades, pasa mucho trabajo, pero que al final, siempre, usted va a ver la luz, al final, siempre va a ver el desmovimiento, al final, siempre va a ver las cosas como usted espera, o como quisiera que fueran. ¿Está bien? Por lo demás, desearle que todo lo que esté malo en su vida se ponga bueno, y todo lo que está bueno se ponga mucho mejor. ¡Iburo y bua! ¡Ibuya y buchichi!